Vamos a invitarlos a la décima cantata navideña. A ver, parece mentira, 10 años de la cantata navideña. Esta tarde, a las 19.30, por las calles de la ciudad, y a las 21 horas, perdón, en Plaza San Martín, el Encuentro Coral Navideño. Este año contamos con varios coros, entre ellos el coro municipal, el coro magnífico, Regina Gelli, coros de Iglesias Evangélicas, el coro de Lipa. Así que los esperamos esta noche, a las 21 horas, en la Plaza San Martín. Bueno, desde la Dirección de Cultura de la Municipalidad de San Rafael, queremos hacer extensiva esta invitación al Encuentro Coral de la Cantata Navideña. Esta tarde, como bien decía Andrea, en la Plaza San Martín, a las 21 horas, en La Glorieta. Y, bueno, ellos van a estar desde las 19.30 cantando y acercándose a la plaza desde distintas calles de San Rafael. Así que están todos invitados a este momento, digamos, previo a la Navidad, que es algo que, como decía Andrea, se viene realizando desde hace 10 años y estamos presentes desde todo ese tiempo. Gracias. 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 Gracias.